Hola, Spitterfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a responder la pregunta de SpideyFelix17, que por cierto, de mí un saludo desde aquí, porque siempre me comenta en los vídeos, se lo agradezco mucho. Me preguntaba quién es mejor, novia, si Gwen o Mary Jane. Es una pregunta muy interesante, así que vamos a responderla. Pues bien, a ver, si me preguntas a mí, yo prefiero a Mary Jane. Entonces, yo creo que Mary Jane ha sido mejor pareja de lo que fue Gwen Stacy. Gwen Stacy, el problema que tuvo, es que tampoco estuvo tantísimos números, tantísimo tiempo con Peter. Estuvo, pues eso, unos 70 números, por ponerlo en números de Amazing, ¿no? Y Mary Jane ha estado mucho más tiempo con Peter. Gwen Stacy nunca supo, bueno, sí, lo supo al final. Eso es un detalle que comentan en algún número posterior, pero nunca estuvo con Peter sabiendo de que era Spiderman. Mary Jane sí, y pese a todos los follones, le ha apoyado en todo momento. Yo creo que Gwen se mitificó. Al fallecer, al morir a manos de Duende Verde o por fallo de Spiderman, como quieras decirlo, se mitificó. Y al mitificarlo ha quedado como una grandísima novia. Ella sí que fue una gran novia, porque era una mujer con mucho carácter, muy atractiva, muy dulce. Aunque empezó con un carácter muy diferente en la etapa de Victor, cuando llegó Romita, pues le dio este carácter que todo el mundo se encándiló con ella. Pero Mary Jane también es un personaje fuerte y cándido y más complejo con el pasado dos años que Gwen Stacy. Yo creo que en eso le gana Mary Jane a Gwen. Claro, no sabemos qué hubiese pasado. Si Gwen hubiese sabido que Peter Parker era Spiderman, ¿hubiese seguido con él? No, porque recordemos que Gwen estaba muy afectado, muy afectada, perdón, porque su padre, el capitán de Stacy, se había muerto en una de las peleas que Spiderman había tenido con el Dr. Octopus. No lo sé. Yo creo que esto es lo que ocurre. Que Gwen ha quedado muy mitificado a lo largo de los años por su fallecimiento. También por su aparición en otras colecciones de fuera de continuidad, ahora en Spider-Man, o con últimamente Spiderman. Pero yo creo que Mary Jane funciona, por el carácter que tiene, más fuerte, yo creo que funciona mejor como pareja de Peter. Es lo que necesita Peter para tener un apoyo tanto como Peter como para Spiderman. Esta es mi opinión. No sé qué pensáis vosotros, por favor, dejadme un comentario, me gustaría saberlo. Y como siempre, dame un like, por favor, suscribíos, que debo ganar llegar a los 500 suscriptores en TikTok y a los 300 en YouTube. Y saludos a gran y dos.